Hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy os presento un unboxing, aquí tenéis, de lo que va a ser mi nuevo ordenador. Aquí tenéis todos los componentes, la memoria, son dos módulos de 8 GB cada uno, es decir, 16 GB en total, marca G-Skill. Y bueno, ya veis, son bastante chulos por lo menos de aspecto, está bastante bien. Bien, y pues esto va a ser lo que es la memoria RAM, 16 GB de memoria va a tener mi ordenador, mi segundo ordenador, porque sabéis que tengo otro parecido. Y bien, vamos a seguir con más cosas, lo siguiente es el procesador, ya veis que es un i7, de los más potentes que hay, un 2600K. Y vamos, pues esto es una bestia de procesador, un Intel i7 de segunda generación, no lo voy a abrir ahora porque, bueno, no merece la pena. Luego si queréis cuando monte el ordenador ya enseñaré todo. Y lo que va a ser la placa base, es lo que voy a enseñar ahora, es esta, un Axus. Pues, anteriormente tengo una muy parecida, tengo el modelo anterior, y la verdad es que me ha salido muy buena, así que por eso he decidido comprarme este modelo. Porque como conozco el anterior y me ha salido muy bien, pues he pensado en comprar el mismo, solo que el modelo Deluxe, que es un poco mejor. Y ya veis, este es el aspecto de la placa, bastante chula. Y bueno, tiene dos tarjetas de red, no sé si lo podéis ver ahí bien. Y el aspecto es este, todo como muy azul, con el logotipo de Asus, la memoria, me va a sobrar dos ranuras porque tengo solo dos módulos. Y bueno, por dentro, todo esto es lo que trae. Ya veis, un montón de cosas. La chapita de la parte de atrás, cable seria lata, el cable de vídeo, para las tarjetas de vídeo, los pines que se ponen en la placa, manuales, ya veis todo muy completo. La guía de usuario de la placa, los cables, hay dos tipos de cables, hay unos que son para los seria lata 3 y otros para el seria lata 2. Este no, este creo que es para seria lata 2. Este que está aquí es para seria lata 3, que es el nuevo seria lata de 6 GB. Y bueno, lo que viene en este paquete es un módulo para USB 3.0, que se puede poner en cualquier caja. Ya veréis, veis que esto lo pones en el frontal de la caja y esto va enganchado a la placa. Así tenéis dos salidas USB 3, aunque la caja no las traiga, aunque en mi caja, la caja que voy a poner sí tiene una salida USB 3.0. Esta caja seguramente la utilizaré en el otro ordenador, porque no tiene 3.0 así. Pero la placa sí tiene. Entonces, bueno, esto es lo que van a ser los componentes básicos del ordenador. Desde luego, el núcleo, el i7, bueno, es una bomba. Es de lo mejor que hay. Yo tengo también otro igual y, bueno, es una pasada lo que anda. Y bueno, ahora mismo hacemos otra vez el unboxing de lo que va a ser la caja. Bien, esta es la caja. Es una Nox, Cool Bay NX. Es el modelo Goblin Edition, que la única diferencia es que los colorines, los leds y todo eso, pues son color verde. En vez de ser color rojo, hay de color rojo. Creo que hay color azul. Y este, pues es el que tiene el color así verde. Pero bueno, eso es lo de menos. Entonces, bueno, ahora veréis cómo es la caja. Es bastante grande. Y también muy, muy completa. Ya veis cómo viene bastante bien embalada. Con sus corchos típicos. La parte de abajo es bastante, las patas bastante gruesas. Con lo cual, yo creo que se apoyará muy bien al suelo. Y no es bueno para que no vibre. Y bueno, aquí tenéis lo que va a ser la caja. Y bien, bueno, como veis, los frontales son bastante sencillos de quitar. Se caen casi solos. Pero también la ventaja es que se ponen solos, como veis. Muy sencillo. La parte de adelante es muy chula. Trae un ventilador de serie y se le puede poner otro. Arriba todos los botones. Encendido, apagado, USBs. Control de velocidad de los ventiladores. Un lateral con el cristal. Ya veis que por la parte de atrás también tiene los colores verdes. Y la forma de abrir la caja también, pues muy sencilla. Quitando simplemente con la mano los dos tornillos. Sale la ventanita. Muy fácil. Y ya veis, pues todo el interior, pues verde. Bueno, eso no me importaba demasiado. Me salía bien de precio, así que no me importa demasiado. Y bueno, ya veis aquí todo lo que trae. Toda la cantidad de discos que se puede poner. Aquí en uno de estos trae lo que es tornillería y todo eso. En esta caja también aquí supuestamente viene la tornillería. Eso es, tornillería. También un manual de instrucciones. Unos cablecitos para colocar todos los cables bien. Bueno, lo típico. Y qué más, qué más. Bueno, esto es el manual de instrucciones. Que aquí, bueno, tampoco hace falta mucha instrucción para montar esta caja. Pero bueno, ya veis, los discos se meten en esta especie de ranuras. Quedan muy bien. Aquí arriba tiene más tornillos. Ah, algunas guías. Estas son unas guías para poner en la caja. Bueno, una cosa más. Y bueno, aquí tenéis la caja. Todo el cableado interno. USBs. USBs de los delanteros. El sonido. Bueno, todo el color verde. Bueno, la verdad es que tiene una punta en la caja. Y bueno, si queréis en la descripción os pondré todas las características de todo lo que voy a montar. Tanto memorias, la memoria, placa base, procesador, discos que va a llevar, tarjeta gráfica que va a llevar. Bueno, espero que os haya gustado el unboxing. Y bueno, dentro de poco tendré mi pepino disponible. Muchas gracias. Suscribiros a mi canal para ver más vídeos similares. Y bueno, espero que os guste. Hasta otra.